En las últimas 24 horas, el país ha registrado 2.771 casos de COVID-19, con lo cual suman 93.435 personas infectadas y 10.167 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día de la Marina con la entrega de ascensos y condecoraciones al personal médico naval que ha participado en la contención del COVID-19. Ante las manifestaciones en su contra, realizadas por algunos sectores el fin de semana pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en 2022 se someterá a la revocación del mandato. Cientos de miles de estadounidenses expresaron su rabia e indignación en unas 40 ciudades por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, Minnesota. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur informaron este lunes que se encuentra en alerta máxima por las nuevas infecciones grupales de COVID-19 originadas en las iglesias, después de una serie de transmisiones masivas ligadas a los clubs nocturnos y a un centro de distribución. Autoridades de la Occidental Prefectura Japonesa de Fukuoka informaron que hubo 12 nuevos reportes de contagios. De ellos, cuatro ocurrieron en una escuela primaria de Moritsune, luego de que uno de sus compañeros resultó positivo el pasado jueves. En el mundo se han registrado 6.229.408 casos positivos de COVID-19 y 373.973 decesos, de acuerdo con los registros de la Universidad Johns Hopkins. Notimex. Comunicación global.